¡Hola chicos! ¿Mamá qué estáis preparando hoy día para... Una buena cazuela. ¡Qué rico! Un pedre y una macedonia. Cazuela. Esta es salsa verde, imagina. Macedonia. Casi me corté el dedo. Cazuela. 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 La assesseda por la Coni, por el cambio fúlido, por el cambio fúlido. ¡Ya nos sobra! ¿Desde cuándo que usa Youtube para aprender al esquema? Hace poquito, papá, encontré unos botines tan lindos y me encargaron un botín, entonces quiero quedar como reina, po. Pero estoy copiando. Una de las cosas que eche de menos, aquí en Valparaíso solo atardeceres. Y mi hermana ya hace exquisites. ¿Qué estás haciendo Dani? Eh, calzones rotas. No, estoy haciendo tangos rotas. Oh! No, 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 no. La razón principal por qué uno se toma vacaciones es simplemente para descansar. Por lo mismo yo traté de dejar todo muy listo en la pega Buscando internet, la mejor forma de volver a la vacación en el trabajo Me encontré con muchas recomendaciones y todas tienen que ver con planear La palabra que me detuvo en esta lectura fue la prioridad Hay una gran, gran discrepancia de cómo revisar Sí, porque el problema de la prioridad es que está lo importante Y está lo urgente Cosas importantes, pero no urgentes Y hay cosas urgentes que no son importantes Si de vuelta a las vacaciones te encontré con puras cosas importantes y urgentes Es como si no hubiera tenido vacaciones Me deprimo un poco porque eso fue con lo que me encontré de vuelta de vacaciones Con muchas cosas urgentes que eran muy importantes Lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay que tomárselo con calma Ninguna empresa se ha quebrado, ni ha caído, ni ha dejado de funcionar Porque uno de esos empleados no estaba ahí Si, no se lo hagan por acá ¡Ya! Ya! ¡Tirega de acercero! No me... Gracias por ver el video.